¿Una pregunta? ¿Qué hora es? ¿Ahora? Las 7 más o menos. Puede ser, gracias. Esta era la pregunta. Hostia, mira, y 6. No, 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 otra pregunta. ¿Qué grupos de huesca nos puede recomendar de música? No conozco a ninguno. ¿No? Te lo juro que no conozco a ninguno. Pero, por ejemplo, y grupos de Aragón. Si yo le digo, por ejemplo, Isoray, ¿lo conoce? Sí, aquellos de esa época sí. Claro. Isoray, Isoray, Allay, Simus. A música no, pero vamos, ahora no me acuerdo qué grupo había entonces. Pero yo de Isoray he tenido hasta un disco. Claro. Yo estaba pensando que hay gente en Twitter que tiene seguidores. Pero, por ejemplo, Melendi debería tener perseguidores. Yo no sé, solo lo he visto algún rato en un programa que tenía en televisión. No sabía que existía, te lo digo de verdad. Sí, no, no, no hace la pena ni hablar de eso. Bueno, pues si no hablamos, no hablamos. Pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Un saludo a aragomusical.com. Pues nada, oye, que lo paséis bien con buena música y si es de Aragón, mucho mejor. Venga. Muchas gracias, caballero. Hasta luego. Oye, perfecto, ¿eh? Mucho juego. Me ha gustado. Esto es buenísimo. Y lo de seguidores no perseguidores. Es muy bueno. Que escucha, que la gente dice que no sabe que no sabe, pero al final esto ya empezaba bien mogollón. ¡Gracias. Y ya está. Gracias.